Bueno, estamos, tenemos el lujazo hoy de estar con Álvaro Verdoi, CEO y fundador de SalesLayer. Álvaro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Corti, por la oportunidad de tener esta conversación. Y tengo muchas ganas, tenemos fichas desde hace mucho tiempo y encima, bueno, últimamente también hemos interrelacionado de una forma un poco curiosa, que mola. Y tenía muchas ganas de tener podcast contigo para preguntarte cositas. Pero antes de arrancar, que arrancamos con tu historia y demás, cuéntanos un pitch de qué es SalesLayer, para que la gente ubique perfectamente lo que hacéis. Pues bueno, nosotros somos una startup que básicamente desarrolla y comercializa un software cloud, SaaS, en modo SaaS, que técnicamente se denomina Product Information Management en nuestro sector. Lo digo porque hace unos años nadie sabía lo que era, hoy en día empieza a ser más famoso, pero básicamente lo que hace es ayudar a cualquier empresa que tiene un catálogo de productos, bien desde el punto de vista del fabricante o del punto de vista del retailer, bien desde un punto de vista más B2C o desde un punto de vista más industrial. Pues todas esas empresas que tienen imágenes de producto, descripciones, especificaciones técnicas, traducciones, videoinstalación, etiquetados, toda la información que va al lado de una referencia de producto, pues a gestionarla en un lugar central de forma colaborativa con todos los equipos de trabajo y después a publicarla en todos los canales de venta de forma automática. Hoy en día las empresas normalmente no venden en un único canal, suelen tener su página web corporativa, su e-commerce, pero también están en Marketplaces, tienen clientes que le piden la información digitalizada, comerciales que cada vez piden más datos digitales, listados de precios, etc. Con una herramienta como la nuestra actualizas la información en un único lugar y la conectas con todos los canales de venta automáticamente, con las ventajas de añadir flujos de aprobación, análisis de calidad de datos para trabajar todos los departamentos sobre una única fuente de la verdad, que es como se denomina esto del PIM. Me gusta lo de fuente de la verdad. Claro, porque antes en Excel es como, o las empresas antes del PIM normalmente están trabajando con Excel, pues nunca sabes cuál es la última versión, suele haber varios Excel dependiendo del departamento, entonces lo que intenta el PIM es ser la única fuente de la verdad, donde tú sabes que la información que hay ahí es la real, es la correcta, es el mejor amigo de la gente de marketing y de producto, al igual que en ventas no podrían vivir sin un CRM actualizado. Pues más o menos sería... Luego vamos a volver al concepto de PIM y cosas adyacentes como los RPs en que se diferencian y demás, porque es apasionante cómo todo esto ha ido creciendo en los últimos años, porque también es verdad que la venta se ha complejizado mucho, ¿no? O sea, a día de hoy vender online supone muchas cosas, pero quería conocer, para arrancar también, para conocer tu background, ¿cuál era tu historia que estabas haciendo antes de fundar Syslayer? ¿Tu trayectoria en el mundo digital? Bueno, pues yo vengo del mundo de la consultoría y de las agencias que desarrollan software a medida. Yo, previamente a esto, junto con mi hermano, teníamos una pequeña agencia digital que desarrollábamos aplicaciones móviles, webs, e-commerce y demás. De hecho, teníamos un equipo en India haciendo outsourcing cuando era negocio, hacer outsourcing. Ha llegado un punto en el que los salarios allí casi que han sido más altos que en España, ya no compensaba lo mismo. Eso sería mi pasado como consultor, donde lo que intentaba era ver problemáticas dentro de las empresas y ver cómo la tecnología podía ayudar a mejorar procesos o a mejorar las ventas o a mejorar cualquier realidad en el día a día de las empresas. Normalmente aplicando tecnologías ya existentes, siempre antes que haciendo software a medida o desarrollando cosas a medida. Lo que pasa es que a veces era imposible porque no había nada preexistente en el mercado, entonces teníamos que desarrollar algo ad hoc, ¿no? Entonces, por aquí un poco van las vías de por donde vino SalesLayer. Yo siempre tuve como referente a Jason Frye de Basecamp, que por el año 2008, 2009, 2010 eran un referente en el SaaS, todavía lo son, pero entonces no teníamos tantos referentes y ellos empezaron de esa forma. Tenían una agencia, hacían software a medida, se dieron cuenta que todas las empresas tenían problemas con la gestión de proyectos y decidieron lanzar Basecamp. Y luego se centraron únicamente en Basecamp. Mi idea era un poco la misma, es decir, con la consultoría puedo saber mejor cuál es el día a día de las empresas, qué problemas tienen y poder aprovechar una oportunidad, una carencia y una oportunidad de negocio para montar un software SaaS que fuera más escalable. En aquel entonces yo tenía 20 o 21 años y no me veía con 40, siguiendo con la consultoría y con eso por la medida, me agobiaba solamente empezar en eso. Entonces dije, bueno, yo cuanto antes, en cuanto vea una oportunidad, me lanzo, que tampoco sabía dónde me metía en esto de las startups y del SaaS, que eso ya ahora lo comentaremos. Pues bueno, en cuanto vea una necesidad, pues nos lanzamos a ello. Entonces, tú el día que te creaste la consultora, ¿ya tenías en mente buscar un producto o fue que lo tenías muy claro? Lo tenía muy claro porque, a ver, a mí me gusta mucho el mundo de la consultoría porque ves ante un problema e intentas aplicar una solución tecnológica que intente automatizar un proceso, por ejemplo, y ves constantemente cómo las ideas se convierten en realidad. Esa es la parte más bonita. La parte fea es que te dan un problema, lo solucionas y mediante esa solución del problema tienes desfases de presupuestos, de horas, solución de errores, cabreos con el cliente, malentendidos, un montón de cosas y cuando ya está todo perfecto y está todo para entregar y lo entregas y todo ha ido fenomenal, tus clientes están encantados, te llega otro proyecto y tienes que volver a pasar por toda esa fase que es que si lo quieres hacer bien consume mucho y que en mi opinión es menos escalable que un software SaaS donde estás vendiendo licencias y básicamente es cualquier desarrollo en el producto automáticamente le beneficia toda tu base de clientes. Es mucho más escalable en ese sentido. Y bueno, creo que también otra decisión importante en aquel entonces fue que si queríamos dedicarnos a producto, la parte de consultoría y de agencia la teníamos que cerrar y dedicarnos full time a producto. Cosa que creo, porque de otra forma hubiera sido imposible. Mantener su buena medida la consultoría y tener producto al mismo tiempo, yo no conozco ningún caso que haya funcionado bien, bien. Seguramente al... ¿Vosotros cerrasteis tal cual? Sí, sí. Cerramos y nos dedicamos. Yo aún estaba a tiempo básicamente. Ahí se unió que por temas vitales de familia. Mi hermano pues tenía, lo veía bien el hecho de acabar con la parte de consultoría y yo por mi parte tenía idea de seguir adelante con esto. Conocía a Iván porque habíamos hecho una especie de prueba piloto con un pseudo PIM que básicamente era pues un gestor de productos porque no encontramos nada en el mercado, que fue bastante desastroso. Pero vimos ahí una potencial necesidad y entonces es cuando le propuse a Iván, oye, ¿podríamos hacer algo de esto? Aún no sabíamos ni que se llamaba PIM, ¿no? Pero que sirviera para cualquier empresa del mundo, de cualquier sector. Dijo que estaba loco, que eso era muy difícil, pero dijo, bueno, vamos a tirarnos. Lo digo español, ¿no? No hay huevos, ¿no? Y nos tiramos a eso. Y lo primero que hicimos, bueno, decidimos que sabíamos que teníamos que cerrar. Él tenía también, Iván, mi socio, tenía un estudio que también hacían diseño y software a medida y demás. Y nos presentamos a Plug and Play, nos cogieron. Y una de las cosas que nos pedían en aquel entonces, creo que un muy buen criterio, era plena dedicación. Y nosotros ya lo teníamos pensado, de hecho. Entonces fui cerrando los contratos con clientes. Dos técnicas. Una es decirles que no sigas cogiendo proyectos y la otra es cobrarles cinco veces más de lo que tenías previsto. Si alguno me hubiera dicho que sí, me hubiera servido para financiar un poco más Sales Layer al principio, ¿vale? Porque Sales Layer acabo comiendo todos mis ahorros al principio. Pero nadie me dijo que sí. Entonces, bueno, tiramos con ahorros personales y luego, pues, con inversores, con Business Angels que nos ayudaron a dar los primeros pasos y con Plug and Play, etcétera. Vale. Entonces, vosotros sí que habéis hecho como una mini validación de producto por esta etapa, ¿no? Mientras estáis en consultora, habíais hecho un mini ping que os ayudó a validar. O sea, que esa parte la teníais clara. Sí, la verdad que fue bastante desastroso. Porque, básicamente, tenía un cliente muy conocido del sector de la cerámica, la construcción. Porque yo soy de Castellano originalmente y Castellano es la provincia que son todos azulejos y con sección tenía muchos clientes de ese sector. Entonces, básicamente lo que querían era, habíamos desarrollado una aplicación para iPad, habíamos desarrollado una web con el catálogo que estaba muy chula, teníamos también unas fichas en PDF que se generaban automáticamente. Pero cada vez que había que actualizar cada base de datos, había que hacerlo por separado y en el caso de la aplicación de iPad, teníamos que mandar un nuevo bundle al App Store y pasar el proceso de aprobación. Entonces, claro es que las actualizaciones en catálogo eran mensuales, podríamos decir, prácticamente, ¿no? Entonces fue cuando dijimos, bueno, pues vamos a hacer alguna base de datos que sincronice con APIs y automatice este proceso. Yo me puse a buscar y no había nada en el mercado. Dijo, bueno, desarrollamos algo a medida, sin problemas, hicimos el presupuesto, total, una base de datos es fácil, ¿no? Con una API, tres meses de trabajo que acabaron siendo 18, el cliente muy enfadado, todos los sobrecostes del presupuesto me los comí yo y fue bastante mal, ¿no? Ese proceso, pero una vez acabamos y una vez estuvo implementado, directamente dijeron, esta es la mejor inversión que hemos hecho nunca. Pasaron a actualizar el catálogo casi a diario, cuando antes lo hacían anualmente. O sea, antes de tener la web y eso lo hacían una vez al año. Cuando lo hacíamos con esta nueva web y esta nueva aplicación, se hacía prácticamente todos los meses. Luego pasaron prácticamente a diario. Y ahí es cuando se me encendió la lucecita porque vi que no había nada en el mercado y que eso había sido muy efectivo. Pero claro, para que veas todos los errores que cometimos, otra de las primeras decisiones que tomamos fue coger todo el código, tirarlo a la basura y volver a empezar. Eso sí, con todas las ideas que habíamos ganado, que ahí sí que nos sirvió mucho, de que sabíamos que los equipos de marketing se lo teníamos que hacer súper fácil porque normalmente con la información de producto trabaja marketing. Tiene que estar hecho para personas muy nada técnicas, o sea, ofrecer gestión de bases de datos a gente que no sabe lo que es una base de datos, que los formularios de producto y la información de producto se cambia constantemente, por lo tanto tiene que ser súper flexible y dinámico. Y que luego las APIs, como se modifica constantemente, las APIs también tenían que ser dinámicas, tanto de entrada como de salida. Esos eran los tres conceptos iniciales que teníamos. Y eso lo habíamos aprendido previamente. ¿Qué pasa? Que como lo que habíamos diseñado no era dinámico y por eso nos dio tantos dolores de cabeza, sabíamos que teníamos que empezar de cero y hacer algo que fuera súper dinámico y flexible. Bueno, así al menos no partíais con un dolor de cabeza ya en el código, que esos son los grandes problemas a veces. Claro, como nosotros ya pensábamos en grande desde el principio, Iván me decía, bueno, pero ¿tú te crees que esto lo podemos replicar para mil empresas? Es que sería una locura. Esto no es escalable. Por tanto, perdimos meses al principio, que eran meses muy valiosos, pero a la larga nos ha venido muy bien porque nos ha hecho que el software sea muy estable, que sea muy escalable, que todo tenga un sentido, una coherencia y que no sean parches que hayamos ido añadiendo. Hemos ido trabajando muy bien el producto con mucho mismo. Nuestra diferenciación a día de hoy es el producto, porque nuestra competencia, que es internacional, nuestros competidores son empresas de fuera, que venden también en España, y nosotros al igual que nosotros, siendo españoles, también vendemos fuera. Claro, a nivel de marketing y ventas, tienen muchísimo más presupuesto que el que tenemos nosotros. ¿En qué nos diferenciamos? Pues enamorando con el producto a la gente de marketing, que es nuestro buyer persona. Entonces ahí es, yo creo que eso nos ha salvado. El producto nos ha salvado, sobre todo durante los primeros 3-4 años que fueron una travesía por el desierto. Sí, la importancia del producto. Ya vamos a ir rebuscando entre esos primeros pasos, porque ahí tienes muchos aprendizajes. Oye, cuando entráis en Plach & Play, la aceleradora, ahí entrabais, lo que has dicho tú, con vuestros ahorros. ¿Y cuánto dinero os puso Plach & Play? Pues bueno, al principio unos 20.000 euros más o menos. Lo que pasa es que había una parte que era el programa de aceleración y otro era en cash. No me acuerdo cuál era el porcentaje. No sé si eran 5 o 10.000 euros en cash y luego la otra era la parte del programa de aceleración. El modelo de aceleración de hace 4 o 5 años, básicamente. Y luego nos acompañaron con 20.000 euros más cuando conseguimos reunir parte de capital con Business Angels. Nada más salir de Plach & Play hicimos una pequeña ampliación de capital de 120.000 euros, liderada por René de Jong y donde entraron también otros Business Angels como Jordi Miró, Alan Peters y el propio Plach & Play. Y con eso, más un ENISA o un IVF y tal, pues conseguimos tirar los primeros 3-4 años, más las ventas y la facturación de clientes, que era poco al principio. Conseguimos tirar los primeros años con mucho bootstrapping. Básicamente muchísimas horas, poco sueldo y todos los dramas que tiene esto de montar una startup SaaS, que creo que tú algo sabes de lo duro que es. También lo hemos vivido. ¿Cuántos seréis en el equipo? ¿Ya metisteis gentes? ¿Estabais al final porque, Iván, es técnico tu negocio? Sí. Pues bueno, empezamos siendo dos y pronto Iván decía, yo necesito ayuda a nivel de producto porque esto que queremos hacer es muy complicado. Metimos a dos programadores part-time al principio y así estuvimos bastante tiempo. Luego entró otra persona más que nos ayudó en la parte de desarrollo de negocio y un poco luego en Customer Success otra persona más. Pero vamos, un equipo muy pequeño, nuestra competencia era 100 y nosotros éramos 5 o 6 durante ese periodo inicial. ¿Y cómo conseguiste vuestros primeros clientes? Al final, ¿tú ya tenías, entiendo, contactos y tiraste de ahí o cómo llegaron? Sí, tiré de contactos. Lo que pasa es que los contactos acaban pronto. Pues lo hicimos básicamente... Ahí hubo que cambiar un chisme muy importante y es... Claro, cuando haces consultoría el trabajo te cae por castigo. Es decir, te llega a cualquier empresa o alguien que conoces o un amigo o el boca-oreja de una empresa se lo dice a otra que está contenta y tal. Entonces, dice, oye, tengo este problema, ¿me puedes ayudar? Y a todos tienes la respuesta que sí, porque haces de todo. Cuando tú tienes un producto, ya no es. Ya no es, oye, necesito un CRM. Pues eso yo no lo hago. Necesito una herramienta para hacer el training de mi equipo interno. Pues eso no lo hago. Yo hago esto muy concreto y ya está, ¿no? Entonces, ahí los contactos acaban rápido. Porque encontrar una empresa que lo necesita en el momento que lo necesita, pues es más difícil. Y ahí es cambiar el chip. Hicimos algún curso de ventas en plug and play y básicamente, pues me tocó a mí olvidar la vergüenza y empezar a salir a puerta fría, hacer contenidos de marketing, ir a eventos y todo eso y empezar a conocer a nuestros primeros clientes. Que nadie es profeta en su tierra y los primeros clientes fueron de Estados Unidos y de Reino Unido, que entraron por la web o que conocían algún evento. Y luego, pues poco a poco fuimos creciendo. Empezamos a tener también algunos partners. Nos funcionó muy bien el canal. Ahí nos ayudó mucho un socio, David Gobert, que luego fue una persona que empezó a colaborar con nosotros y lo contó como socio. Y nos ha ayudado mucho a generar los primeros partners, que son integradores, que ofrecen servicios alrededor del PIM. Bien puede ser a nivel de desarrollo e-commerce o de consultoría de datos de producto, de integración con otras plataformas, etc. Y eso también nos ayudó mucho para atraer los primeros clientes. Creían mucho en el producto. Ellos tenían la relación con los clientes y eso también nos vino muy bien. Mola. Oye, ¿y cómo se desarrolla una estrategia de canal en esas fases tan iniciales? Porque es un tema muy delicado. Nosotros, por ejemplo, en su día no conseguimos activarlo. Yo creo que lo hicimos mal. Pero ¿cómo lo plantasteis para que os funcionara? Es que es muy complicado. Hay que encontrar el partner ideal. Nosotros teníamos algunos partners que creíamos que podían ser los ideales y no lo eran. Por ejemplo, nosotros en un principio pensábamos que las agencias que hacen desarrollo e-commerce eran nuestro partner ideal. Al tiempo descubrimos que tampoco era así porque... Tampoco quiero pisar el callo a nadie, ¿no? Pero las agencias e-commerce, su principal parte del negocio es desarrollar integraciones y facturar horas al cliente. ¿Qué pasa? Que como nuestro producto es SaaS, es muy fácil de poner en marcha, muy fácil de integrar, pues no es tan negocio para estas como un producto open source o on-premise donde tú al cliente le tienes que hacer más implementaciones y le facturas más horas para hacer la implementación. Es decir, una ventaja competitiva para nosotros de cara al cliente, pues de cara a ciertos partners no lo es tanto. Entonces, eso nos costó un tiempo aprenderlo y descubrir que nuestro partner ideal era aquel que ofrece servicios que están alrededor del PIM. Es decir, que no es la propia integración, sino que es, por ejemplo, automatizar catálogos en papel. Su negocio es horas de consultoría para automatizarte un catálogo así de gordo, ¿no? O enriquecimiento o estandarización de datos a nivel internacional, por ejemplo. Claro, o por ejemplo, desarrollo de webs o desarrollo e-commerce, pero donde el centro está en la captación de clientes, en el desarrollo, en la mejora de experiencia y demás, no las propias implementaciones. Integración de sistemas, pero más visto desde un punto de vista multicanal. Este tipo de partners, donde a lo mejor la comisión que nosotros le podemos dar es un, como mucho, el 5% del total del proyecto, incluso menos, pero el 95% su paquete de servicios que van más allá del propio PIM. Es muy interesante eso. Y hay más cosas, ¿eh? También, ¿eh? También que los partners tengan fe en ti, porque siendo un equipo pequeñito tienen que confiar en ti, que crean en el producto, ir de la mano y ayudarles a tener los primeros clientes, a tener los primeros casos de éxito. Y luego también un tema de volumen, contactar con 100 para que en 90 o 95 te digan que no. Es bueno. A mí me parece muy interesante. A nosotros nos pasa lo mismo. Los integradores e-commerce que vendiendo un producto e-commerce te parecía lo lógico, al final no les acaban partido. Porque siendo productos, por mucha comisión que le des, es decir, o tienes una ronda de la leche y vas como algunos que van regando dinero y dices, bueno, me da igual no rentabilizarlo porque estos clientes me van a traer otros clientes que son los que me van a hacer dinero o si no es muy complicado. Entonces, eso, el darte cuenta que tienen que hacer dinero alrededor de lo que tú les das es súper valioso. Claro. Ese es el punto. Ese es el punto. Es decir, hay que entender que el partner realmente donde de verdad tiene que sacar dinero es con el proyecto de implementación o con los servicios donde es experto en hacerlo. Porque la comisión por sí sola, bueno, está bien. Porque cuando tienen muchos clientes, pues a fin de año es dinero. A lo mejor te da para pagar dos nóminas o tres nóminas, ¿no? Pero no les va a sacar de pobres, ¿no? Entre comillas. No les va a cambiar el negocio mucho. Pero sí ponérselo fácil para que tu producto integre muy bien con todos los servicios que hay alrededor. Y eso yo creo que es una aprendizaje interesante que a nosotros nos costó un tiempo averiguar. ¿Y cómo gestionabais la relación con los partners? ¿Es muy intensa? ¿Hacíais formaciones específicas? ¿Habéis hecho algún tipo de certificación? Pues hemos hecho de todo. Hemos hecho de todo. Hemos pasado por varias fases en ese aspecto. Básicamente, los primeros partners, si pensamos en los primeros pasos, pues una relación muy cercana y que ellos sean como una extensión de tu equipo comercial, podríamos decir, incluso de tu equipo de soporte. Acompañarles a reuniones o que ellos te acompañen a ciertas reuniones de deals que hayas podido generar tú internamente. Este tipo de cosas. Y más que una certificación es aprender haciendo. Más que certificar es traemos un cliente y con ese primer proyecto yo te voy a dar más soporte del que podrías esperar de un fabricante normal, porque estoy empezando. Y con eso tú vas aprendiendo y te vas formando y seguro que el segundo va a ser más fácil y seguro que el tercero ya va a ir solo y vas a ser mucho más independiente. Más o menos así. De esta forma y luego obviamente con estructuras de comisiones mucho más agresivas al principio, que después luego ya una vez normalizas la relación con los partners, pues ya empiezas a ser una empresa con tu programa de partners, con tus contratos bien definidos, con las cuotas, con estas cosas, lógicamente. Porque también hay una relación de más igualdad. Es decir, al final tratas empresa consolidada con empresa consolidada, no startup que está empezando con una empresa ya consolidada. A mí, de hecho, el concepto de startup me gusta seguir utilizándolo. Aunque hay muchos que dicen, nosotros ya no somos una startup. Oye, pues yo creo que la startup lleva consigo muchas cosas positivas, ¿no? De innovación, de ser ágiles y demás. Pero bueno, hay que verlo también un poco en los diferentes estadios en los que estamos. Ahora la película es diferente. ¿Adiado y los partners siguen siendo importantes para vosotros o cuál es vuestro principal canal? Súper, súper importante. Nosotros ahora mismo, a día de hoy, estamos como 50-50. Ventas que trabajamos con el canal o que el origen es el canal. A veces nosotros tenemos oportunidades en las que identificamos claramente y, de hecho, lo intentamos potenciar al máximo. Que nuestro cliente trabaje con un partner que le ofrezca servicios alrededor. Porque sabemos que además el producto va a ser más exitoso. Porque le va a poder dar un... Es que nosotros no somos una empresa de servicios. Que eso también es una cosa muy importante que hay que quitar del mindset de agencia. Yo no puedo hacerle integraciones al cliente. Yo le puedo enseñar a cómo hacerse las cosas, pero no le puedo hacer el trabajo. Entonces, nosotros hay una parte del negocio que nos viene del canal y hay otra parte del negocio que la traemos nosotros por nuestras actividades de marketing y nuestras actividades de ventas. Pero de la que traemos nosotros hay una parte muy relevante que se la pasamos directamente al canal para que hagan ellos negocio. Y le generamos negocio al canal. También eso es una parte muy importante de construir relación con el canal. Que al final es dar y recibir por las dos partes. Eso es muy importante porque yo creo que muchas veces se olvida en un programa de partners. Cuando me llega una oportunidad, si tiene sentido, se la doy a algún partner para que aporte valor. Y lo que has dicho tú, asienta a ese cliente porque a lo mejor si no, no sería capaz de integrarlo y demás. ¿Cómo decidís a quién se lo pasáis? Ahora que tenéis más partners y demás. ¿Cómo hacéis ese juego? Pues aquí muchas veces experiencia en cuanto te da un proyecto y dices, solta caballo y rey. Esto es que es un cliente perfecto para este partner en concreto que es especialista en esto. Porque ya lo ves venir. Y si no, pues hace también un poco por dos criterios. Por expertise que necesitas y por zona geográfica. Si tengo un cliente en Francia o en Estados Unidos, le va a venir mejor a priori un cliente de allí. Un partner de allí, perdona. A no ser que sea alguien súper especialista. Y a lo mejor no tenemos un partner tan especialista en eso en concreto en Francia. Todo se complementa. Es decir, y esto es un poco como las dos colas. Para tener partners necesitas pipeline de ventas que les haga interesante ser tu partner. Pero para tener un buen pipeline de ventas también necesitas partners con los que trabajar a veces ciertas oportunidades. Entonces tienes que ir trabajando las dos y dedicar tiempo a captación de partners y tiempo a captación de negocio directo. Que luego ya lo puedes trabajar con un partner. Es decir, es malo, en mi opinión, para una empresa SaaS como la nuestra, donde el partner aporta valor. Es malo, porque puede haber casos en los que el partner no es necesario. Quiero decir, es malo depender 100% de tu generación de negocio de los partners, porque entonces no controlas nada de tu máquina de ventas ni de tu facturación futura. Entonces, vamos, en esa parte estás un poco a expensas de lo que vayan a hacer los partners. Y al mismo, es decir, que tienes que invertir, que me lea un poco, lo que tienes es que invertir en generación de tu propio negocio para no tener tanta dependencia, pero al mismo tiempo también poderle pasar negocio al canal. Pero al mismo tiempo también necesitas, lo que te decía antes, también necesitas partners que te complementen tu venta directa. Es un tomada. Nosotros, por ejemplo, al principio, hasta el año 2017, en esos años de travesía por el desierto, confiamos mucho en el canal y gracias al canal trajimos más del 70% las ventas, pero claro, dependíamos mucho de eso. Entonces, ¿cuál fue el primer paso cuando hicimos nuestra ronda SID, que fue un millón doscientos? Pues montar un equipo comercial potente, con un equipo de marketing potente y ser autónomos en cuanto a la generación de oportunidades. Y ya no ser el canal solo el que nos trae las oportunidades, sino también poder decirle, mira, aquí tienes oportunidades que te traigo yo y porque sé que lo vas a hacer muy bien y les vas a hacer muy bien la integración y os presento ese complemento. Oye, y está diciendo, ¿cuándo fue? ¿2017 cuando hicisteis la ronda? Sí, tuvimos desde el 14 hasta el 17, estuvimos con desarrollo de producto y captando los primeros clientes y demás. Y en el 17 es cuando hacemos una ronda liderada por Swanlab, que es un fondo de inversión medio español, medio israelí, que están especializados en B2B y sobre todo mucho en el tema del Venture Builder, es decir, crear empresas. Nosotros éramos un proyecto en verano del 17 y a día de hoy somos una empresa, gracias a este proceso. Y también entro al mismo tiempo, casi con una participación muy similar, Global Omnium, que es una empresa industrial valenciana, que nos aportaba la parte más industrial de acceso a empresas industriales, que también es una parte importante en nuestra base de clientes. Y también un socio valenciano, que de alguna manera complementaba muy bien la parte de crear empresa y profesionalizar la empresa con un socio más local, con una base industrial que nos diera acceso a su base de proveedores, en este caso. Y bueno, en ese caso pasamos de ser un proyecto de 6-7 personas a ser una empresa de 30 en el equipo que somos ahora y poner en marcha todo el proceso de lo que denominamos sales engine, de maquinaria comercial, donde entendemos que marketing y ventas y customer success deben ser, las tres piezas deben ser uno y deben estar unidas y al mismo tiempo retroalimentar el equipo de producto para tener un modelo de ventas escalable y predecible. Es un poco lo que nos piden los inversores cada vez que vamos a buscar capital, a buscar pasta. Y en ese momento, dices, entrasteis un millón y pico con 6 personas. ¿Cuánto estabais vendiendo? ¿Cuántos clientes teníais en ese momento? Pues en aquel entonces, buena pregunta, pues debíamos estar en los 30 clientes o 40 clientes. Lo que pasa es que nuestro ticket medio es un ticket, digamos, en torno a, en aquel entonces era en torno de 10.000 euros al año o una cosa así, pero estaríamos, pues, sobre los 20-30.000 euros de facturación mensual aproximadamente en aquel entonces. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que dijeron que vieron Swanlab y Global Omnium para invertir? Pues básicamente lo que vieron es un muy buen producto, también un mercado muy interesante, porque nosotros, uno de los, que esto, yo sé que con Brainsing os lo habéis comentado, me gustó mucho el podcast que hicisteis en Navidad, ¿no? Sobre todo los errores y todo lo que os había pasado durante esos años. A nosotros yo creo que llegamos un poco pronto al mercado. Nadie sabía lo que era un PIN y tuvimos que evangelizar. En España no había pasta para el B2B SaaS, no nos conocía nadie, todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo que vieron es que, aunque ya llevábamos tres, cuatro años, en los dos, en el último año, año y medio, nuestras métricas eran muy, muy buenas. Habíamos crecido mucho en ventas y que el tema es de la transformación digital, de la unicanalidad y demás, y el tema de Product Information Management ya se empezaba a oír. Vieron un producto muy bueno, creo que vieron a un equipo con muchas ganas y vieron un modelo muy escalable que podía pasar a la siguiente fase. Yo creo que un poco fuese el... Bueno, yo no sé si en aquel entonces hubiera invertido nosotros, no lo sé, yo me imagino que sí, pero creo que ahí lo vieron interesante y luego la verdad es que hemos cumplido, ¿no? Más o menos con lo que se nos había puesto en aquel entonces. Su hablar lo dijo muy claro. A mí me da igual lo que factures en los próximos seis, ocho meses. Lo que quiero, en el sentido de lo que crezcas en los próximos seis, ocho meses, lo que queremos es que crees estructura, que crees un equipo comercial, que crees un equipo de Customer Access, un equipo de Marketing, que Iván deje de programar tanto y tenga ojeras y ojos rojos de programar día y noche y del estrés y que delegue y se cree su equipo técnico. Que genere estructura. Que eso es duro, ¿no? Porque tienes que dejar de vender y ponerte a formar a vendedores. Tienes que dejar de programar y ponerte a formar a programadores, ¿no? Toda esta parte. Y da vértigo porque ves como tu línea de crecimiento durante unos meses es plana. Pero no sabes cómo que ese trabajo que más o menos has estado haciendo, esos procesos que has estado implementando, de repente, ¡plaf! Funcionan, ¿no? Y unos seis, ocho meses después eso empieza a funcionar y empiezan a llegar contratos de clientes firmados que yo ni sabía que existían, ¿no? Prácticamente. Quiero decir que lo había hecho el equipo comercial por su cuenta. Y entonces, eso es lo que nos ha llevado también ahora a firmar la serie ahora hace un mes y pico, ¿no? Hace nada, no hace nada. Antes de meternos en la etapa actual, me parece súper interesante esto que cuentan, ¿no? O sea, meten inversión para que creéis estructura. ¿Cómo estructuráis en ese momento la empresa? Y sobre todo, me interesa mucho la parte de ventas, porque yo creo que es una parte que se cuenta poco. Y en los SaaS, es curioso, porque los hacemos mucha parte de marketing, pero o montas buenos equipos de ventas o no levantas. ¿Cómo estructuráis todo eso un poquito al detalle para que la gente lo pueda aprender? Pues es que el error más grande que creo que se comete en SaaS y, en general, todas las startups B2B, es que se trabaja en marketing, pero, claro, si luego no tienes un equipo de ventas que convierta las oportunidades en euros, estás muerto, no sirve para nada, ¿no? Entonces, es súper interesante. Y se habla poco, y, sin embargo, es mi principal, o ha sido durante estos últimos años, mi principal dolor de cabeza, ¿no? Engranar bien todo esto. Básicamente, nosotros seguimos un poco el modelo de Predictable Revenue, el libro de Predictable Revenue que sigue el modelo de caso de éxito de Salesforce, que es, básicamente, tú tienes varios canales de entrada para las oportunidades, lo que se denomina Sales Qualified Leads. Trabajas inbound, trabajas canales de pago, trabajas outbound, contactando con listados de empresas a empresas targeteadas muy concretas, trabajas el canal, trabajas alianzas tecnológicas u otro tipo de alianzas que te van generando oportunidades desde distintas áreas. Luego tienes unos perfiles de ventas, estoy intentando simplificar, ¿no? Pero más junior, que lo que hacen es cualificar esas oportunidades y pasar un pequeño análisis básico BANT, de Budget, que tiene un presupuesto, a The Authority, que tiene la autoridad para firmarte el contrato, N de Need, que tiene la necesidad, y te del Timing, que te va a firmar el contrato en los próximos meses, si no se va a tirar tres años discutiendo sobre el sexo de Los Ángeles, pues, más o menos, cualificas un poquito que eso es una oportunidad de verdad y entonces es cuando ya lo metes en el propio proceso comercial. El proceso comercial nosotros hacemos ancla en la demo y les enamoramos con el producto y una vez han enamorado con el producto y es una cuestión de que firmen el contrato más pronto que tarde. ¿Y en esta cualificación, que haces, una llamada con ellos o lo cualificáis con datos externos? Bueno, a ver, haces una pre-cualificación, que es con datos externos, ves si lo que hay detrás es una empresa o es un estudiante a la universidad, por ejemplo, ves si es una empresa, es un banco o es una, que no sería potencialmente nuestro cliente, o una empresa que vende o fábrica productos, ves si es una empresa que tiene tres productos o tiene 30.000 productos, porque si solo tiene tres, a lo mejor es un poco matar moscas a cañonazos lo del PIN. Esa es la pre-cualificación y luego la cualificación definitiva lo haces en una reunión previa a la demo o durante la reunión demo haces la cualificación y es donde haces las preguntas, oye, esto más o menos vale 20.000, ¿tú crees que no? Lo puedes pagar, ¿no? ¿Este es un proyecto que tienes para el 2020 o es más para 2021? Cuéntame. ¿Y esto quién lo tendría que firmar? ¿Lo tendrías que firmar tú o tiene que estar algún compañero o algún jefe? Haces esas preguntas que al final tú mentalmente estás diciendo, check, 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 vale, cualificado, oportunidad, la creas en el CRM y a partir de ahí lo pasas por el proceso comercial. Oye, mola. ¿Y te sabrías y lo puedes compartir los ratios que tenéis de demo, de cualificación, a reunión? Bueno, estos meses la verdad es que los ratios se han complicado un poquito durante estos meses, pero hay estándares en industria. O sea, normalmente, no sé hasta qué punto, si te digo cifras, igual algún que otro socio me mata. Lo que tú veas, ¿qué puedes decir? Vale. Lo que te puedo decir es que normalmente el inbound es de mucha calidad porque es un cliente ya, si lo haces bien, pues te viene un cliente ya muy formado que está buscando las diferencias entre tu PIM y otros PIM del mercado. El outbound, pues tienes que trabajarlo normalmente metiendo mucho más volumen porque las conversiones suelen ser más bajas. Los partners también, si trabajas bien la relación con los partners, te van a traer oportunidades muy bien cualificadas. Y ahí, pues, desde que creas la oportunidad hasta que cierras el cliente, ratios de en torno al 10 y el 25%, desde una oportunidad cualificada, no un lead que te entre en la web, sino una oportunidad cualificada, pues son ratios que están bien. Quiero decir, luego, desde lo que es un lead a lo que es un SQL, un lead cualificado, depende muchísimo del canal, muchísimo. Por ejemplo, en el inbound también depende mucho. No es lo mismo el que te solicita una demo o un pricing que el que se descarga un ebook. Normalmente el que se descarga un ebook, a lo mejor estamos hablando de tasas de conversión entre lead y oportunidad cualificada. No me lo sé de memoria, pero a lo mejor podríamos estar hablando del 2 o el 3%, mientras que de un pricing o de una demo estamos hablando del 90% de tasa de conversión. Cambia mucho, ¿no? Dependiendo del canal. Vale. Eso es un poco los rangos. ¿Y cuál es, en esa parte de inbound, general, entiendo mucho contenido, ebooks y demás? ¿Y habéis trabajado algo en tema de captación de pago y os ha funcionado? Sí, sí. A nivel de contenidos, generar muchísimos contenidos. Nosotros generamos dos tipos de contenidos. Un contenido más pensando en la arañita de Google y otro contenido más pensando en el valor añadido que le aportamos al cliente. En uno lo que hacemos es trabajar un poco el modelo de HubSpot, ¿no? Trabajar pilares de contenido y ciertas palabras clave donde te quieres posicionar. Y creo que lo hemos hecho súper bien porque si buscas sobre Product Information Management, tanto a nivel de español como fuera, estamos en los primeros resultados. Y luego, a nivel de contenido de calidad, lo que hacemos es ebooks de calidad, white papers, case studies y demás que puedan, ahora estamos empezando con el tema de video testimonials, que puedan ayudar al equipo comercial porque yo creo que marketing son muchas más cosas. Los marketeros me matarán, pero para mí marketing son dos cosas principalmente. Dos principales y hay más, ¿vale? Pero es generar oportunidades para que el equipo comercial las cierre y la segunda más importante o igual de importante, acompañar al equipo comercial para que su trabajo sea más efectivo y sus tasas de conversión mejoren, ¿vale? Entonces, en esa segunda es donde esos contenidos de calidad tienen que ayudar al equipo comercial a cerrar más. Luego, que funciona también muy bien los comparadores de software, tipo G2 Crowd, Capterra y demás. Esto, la verdad, que a nosotros nos ha funcionado muy, muy bien. Vale. ¿Y estos comparadores suponen costes de captación muy elevados o...? Hay una parte que sí, hay una parte que es más organica y otra parte que es más de pago. Depende mucho del sector. Nuestro coste de adquisición es bastante alto comparado con otras herramientas, a lo mejor, más sencillas, ¿no? Pero, claro, también nuestro lifetime value de clientes es mucho más elevado. Y ahí yo creo que la métrica clave para una empresa que está en mid-market, pues si el coste de adquisición lo recuperas en menos de 12 meses, ya estás muy bien, básicamente. Entonces, no sé si es caro o barato. Bueno, o sale rentable. Al final, ¿qué es lo que importa? Es que te salga rentable. Lo que pasa es que tienes que sumar no solo lo que te cuesta el lead, tienes que sumar lo que te cuesta todo el equipo de marketing, tienes que sumar lo que te cuesta todo el equipo de ventas y dividirlo por el número de clientes captados. Y luego multiplicarlo por el margen bruto y eso te va a dar cuántos meses te cuesta recuperar el coste de adquisición de clientes. Que ahí hay mucha, digamos, ingeniería de números, ¿no? O sea, realmente un buen coste de adquisición es todos los costes de marketing, absolutamente todos, salarios, todo, 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 proveedores y demás, todos los costes de ventas y lo divides entre el número de clientes y luego para sacarlo bien, no lo multiplicas por el Lifetime Value del cliente, sino, bueno, con eso tenías el coste de adquisición total, ¿vale? Y luego para sacar cuántos meses te cuesta recuperarlo, lo que haces es dividir el contrato anual entre 12 y esa cifra la multiplicas por 0,8. Ahí por 0,8, por el margen bruto. Porque normalmente en SaaS, si lo haces bien, tiene que ser 0,8, ¿vale? Ahí doy otra métrica. O sea, el 80% tiene que ser margen bruto, ¿vale? Y luego, ese coste de adquisición lo divides entre esa cifra que te ha dado del margen bruto y te sale cuántos meses te cuesta de recuperar el coste de adquisición. Y si es debajo de 12, para un mid market, como somos nosotros, está muy bien. O sea, la verdad que está guay que lo digas, esto pasa en todos los sectores, que todo esto se hace siempre con el precio total y no con el margen. Entonces, es como engañarse. Yo puedo entender que hay ese discurso a veces como para hacer más atractivo tu negocio, pero tú mismo tienes que ser consciente que estás haciendo trampas. A ver, si el que tienes delante es un inversor, si lo haces para un inversor, si el inversor sabe, enseguida te va a decir, wait, 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 wait. Eso no es así, ¿eh? Eso no es. Y entonces, aunque tú le pases el número, ellos por detrás se lo van a calcular ellos mismos y te van a decir. O sea, que tampoco... Ya no cuela, ¿sabes? Ya no cuela. Ya estamos atrás. Oye, muy interesante también lo del mid market. Porque, oye, ¿cómo es pescar en este mid market sobre...? Bueno, vosotros al final vais a público internacional, pero diferencia entre España también internacional. Porque mi sensación es que en España el mid market es muy distinto a lo que se considera el mid market fuera. Es que, claro, empezar definiendo qué es mid market ya es una discusión que nos daría una hora para aquí hablar de lo que es mid market. Pues, bueno, depende. Yo creo que yo qué sé. En España considero que el mid market son aquellas empresas que, a ver, si te pones a contar... Que en muchas vidas se podrían incluso considerar pequeñas empresas. Pero, vamos, a partir de 50 millones de revenue, 50, 100 empleados, podría ser un mid market hasta los mil millones. Fíjate si es grande ese rango, ¿no? Mil, mil y pico millones de euros, pues podría ser un mid market, mid market enterprise en España. Y fuera de España, en un país como Estados Unidos, pues lo multiplicas por 10. Lo puedes llegar a multiplicar y eso es el mid market, más o menos. Depende mucho de la escala donde estés. Pero, vamos, yo también el mid market lo defino con el mid market para lo que es SaaS. Una herramienta SaaS para pymes, estamos hablando de hasta 6.000 euros al año, de cuota de contrato anual. Mid market estaríamos hablando de entre 10.000 y 50.000 euros. O sea, que también es una horquilla bastante grande. Eso sería SaaS mid market. Y enterprise serían a partir de 50, 60 o incluso a partir de 100.000 euros anuales de cuota. Eso sería enterprise. O sea, que el mid market se puede definir desde dos vías, ¿no? Del precio de tu producto o tu mercado objetivo. Lo bueno es que a vosotros os sirven, pues esto, la combinación de marketing más ventas para vender. O sea, quizás a lo mejor por debajo de vosotros, solo con marketing puedes vender. Mid marketing, necesitan marketing y ventas. Y cuando vas a enterprise, al final lo fuerte, fuerte quizás está en ese equipo de ventas. En tener comerciales con mucho conocimiento del mercado, con contactos, es otro tipo de ventas. Bueno, si trabajas bien el inbound, te llega cada oportunidad que flipas. Te llega cada oportunidad muy, muy buena. Quiero decir que al final te llegan cosas buenas por todos los canales que trabajes. Depende de dónde te posiciones y cómo te perciba el mercado. A veces te quieres posicionar en enterprise, pero el mercado te posiciona solo por el precio, ya te posiciona como una herramienta para pymes, ¿no? Pero bueno, yo estoy contento porque cuando nosotros tenemos un par de competidores fuera de España, uno en Francia y otro en Estados Unidos que son, digamos, los más potentes del sector pym o los que yo creo que son más comparables tecnológicamente a lo que es Sales Layer. Y me gusta mucho que cuando un cliente está comparando, muchísimas veces nos dice estos tres nombres. Estamos con vosotros y con estos dos más, ¿no? Pues eso quiere decir que hemos hecho un buen trabajo a nivel de posicionamiento. Ya luego es un tema de que les convenzamos y que nos lo llevemos nosotros y no se lo lleven ellos. Oye, ¿cuál es el cliente más guay que tenéis que os haya llegado por inbound? Ya que has dicho que el inbound mola. Si te lo sabes. A ver, que vaya a llegar por inbound. Ahora... Es que tenemos uno muy chulo. Lo que pasa es que estamos bajo NDA con ese, pero una súper... Es que ese en realidad es el más chulo. Es la empresa número uno de distribución de cosmética y demás en Europa, ¿vale? Ese nos llegó por inbound y ese es muy chulo. En el caso de Teca, por ejemplo, creo que es un cliente bastante guay. Ahora tengo dudas. No sé si nos llegó como por inbound o no. Es guay porque le ayudamos a... Creo que es uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos porque tienen conectados Sales Layer más de 100 webs en todo el mundo con más de 100 equipos de trabajo, todo integrado con workflows de trabajo, con aprobaciones. Es decir, desde una misma cuenta controlan, por ejemplo, la información del trabajo que hace el equipo de México o de Bangladesh y lo aprueban desde la central, todo integrado con Sales Layer. Es guay, pero no me acuerdo si fue inbound o no. Creo que también fue inbound, por ejemplo. Y tendría que pensar alguno más. Bueno, pero está guay. No lo sé. Te digo que me gusta. Pero nos entran cosas chulas. Nos entran cosas chulas. Esta semana creo que estábamos hablando con la gente de Johnson & Johnson a nivel internacional. Nos había entrado inbound. No lo sé. Henkel. Estoy pensando en cuentas que han ido entrando. Algunas las hemos cerrado, otras no. No sé. Bueno, son nombres muy buenos. Son nombres buenos. Por eso, por eso. Pues a darle caña. Oye, ahora, pasamos a ahora. Hace nada habéis levantado 3 millones y medio con Sonae, que mola mucho. ¿Qué números teníais antes de la ronda? Si lo puedes contar. ¿El número de clientes? ¿Cuánto estabais facturando? Y también cuéntanos un poco la experiencia con la ronda. ¿Cómo es esa relación con Sonae? Porque, joder, creo que es un encaje perfecto, ¿no? Por tipo de compañero también. Claro, para mí, nosotros tuvimos la suerte de poder elegir al socio con el que queríamos ir porque teníamos cuatro opciones encima de la mesa, en firme, con sus condiciones y todo firmadito y demás. Y pudimos elegir. La verdad es que había un par que nos gustaban muchísimo las opciones. Y lo que pasa es que solo había sitio para uno porque el tipo de ticket que teníamos, pues en este caso, se podía cubrir solamente por un socio en este tipo de rondas. Y creo que nos viene muy bien porque Sonae nos da la parte retail. Tenemos una parte que es global ómnico, que es la parte industrial. Y tenemos la parte de VC puro y duro de Swan Lab. Entonces, creo que nos complementa muy bien todo esto. Y además, pues Sonae, por las marcas que tienen, como Continente, Wharton, Sprinter y demás, que tienen experiencia gestionando millones de SKUs. Saben por qué hace falta esto. Saben por qué hace falta un PIM, ¿no? El proceso de ronda. ¿Cómo conseguir los cuatro, lo primero? ¿Cómo consigue uno tener cuatro? Pues hablando con cien. Vale. Hablando con cien. De nuevo, que te digan no, 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 no. Primero, los que te dicen no es porque no les encaja por el tipo de producto, no les encaja por el tamaño en el que estás, por la fase en la que estás y demás. Y llegas ahí y luego teniendo buenas métricas, que eso también es importante. Pues nosotros, ¿qué son buenas métricas en SaaS? Pues estar mínimo duplicando facturación año tras año, por ejemplo. Teniendo ya unos números a nivel de proceso comercial que sean repetibles y que sean atractivos, es decir, básicamente. A nivel de clientes, pues recuerda el número que te he hablado antes de 2017, pues estábamos en torno a unos, entre 150 y 200 clientes cuando habíamos firmado la ronda. Era unos números muy ricos, muy ricos. Ya son números interesantes. Y a nivel de facturación, lo que te puedo decir es que estábamos en break-even prácticamente. Es decir, que nos daba para mantener un equipo de entre 25 y 30 personas en ese momento y bastante senior. Por lo tanto, ahí te doy más o menos un poco la cifra y la gente haga sus cálculos. Que piensen lo que has dicho antes, que multipliquen y... Exacto, exacto. Más o menos salen los números, correcto. Vale, y una vez tenéis esas cuatro ofertas, al final, ¿cómo os decantáis por Sonae o es un proceso mutuo de encaje? A ver, es valorar realmente cuando tú entras un socio en tu empresa, es saber que te vas a casar durante mínimo cuatro años. Porque es un mínimo, que puedes alargarse más tiempo. Entonces, es que haya buen feeling a nivel personal, que eso a veces se nos olvida. Que las condiciones económicas sean razonables. Razonables es... Los emprendedores nos obsesionamos con negociar la valoración más alta posible en la ronda, pero en el momento en el que firmas ya luchas contra esa valoración. Porque básicamente tienes que hacer la ejecución igual de buena a la valoración que tuviste. Entonces, tiene que ser algo que esté bien entre algo que fuera la supervaloración y una valoración razonable. Pues intentar buscar un punto intermedio. Que las condiciones del pacto también sean interesantes, del pacto de socios, y que pueda aportar en la empresa. Básicamente esas son... Y si además el socio tiene deep pockets, es decir, tiene dinero para poder acompañar en futuras rondas, y tiene prestigio, pues mejor que mejor. Son todo cositas que van sumando. ¿Y esta ronda a qué lo queréis destinar? ¿En términos de expansión internacional? ¿Tenéis países concretos? ¿Tenéis ahí un plan bien montado? Tenemos ahí un plan. No hemos tenido más remedio que convencer con un plan. Entonces, lo hemos tenido que hacer. Pero bueno, por lo más aparte, básicamente creo que tenemos un equipo de ventas bastante consolidado, con bastante tamaño, que lo que está pidiendo es dame más oportunidades, dame más gasolina. Y fuera de España todavía se nos conoce poco. En España yo creo que hemos conseguido ser líderes y ser la empresa más relevante en Product Information Management. Pero fuera, en Estados Unidos todavía nos cuesta mucho que nos conozcan. Entonces, ahí invertir mucho en marketing con foco en Estados Unidos y Reino Unido, principalmente. Aunque a nivel inbound te llegan cosas de todas partes. No sé si con esto del coronavirus, cómo impacten los países, igual los focos los cambiamos. Porque también es muy interesante, por ejemplo, Alemania. Y bueno, por darte también otra cifra, el 60% de nuestra facturación es España. Y el 40% está repartido en 24 países más. En total son 25 o 26 a día de hoy. Pero ¿qué pasa? Que en porcentaje España todavía pesa mucho. Entonces, lo que queremos es aumentar el peso de Estados Unidos y Reino Unido en este orden. Y luego, o sea, meter caña en marketing y meter caña en tecnología. En tecnología o invertes en producto o poco a poco te vas quedando atrás. Entonces, ahí queremos meter mucha, mucha, mucha gasolina. Y luego en Customer Access y en ventas, pues vamos a ir creciendo progresivamente. Creo que tenemos buenos equipos que según vaya, o bien porque tenemos muchas oportunidades y tenemos que crecer en marketing, o bien en ventas, o bien porque tenemos muchos clientes y tenemos que crecer en Customer Access, pues lo iremos haciendo sobre la marcha. Vale. O sea, entiendo que atacáis mercado americano e Inglaterra, tanto por interés del mercado, a lo mejor por idioma también, ¿no? Por ese idioma único o el tema del idioma, o sea, ¿os contratan en inglés sin problema? Sí, bueno, depende del país. Depende del país. Por ejemplo, a ver, Países Bajos o los Nordics están súper acostumbrados a trabajar en inglés. Alemania, Francia, Italia, pues ya es más difícil, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que hay una barrera y luego porque cuando miras en tamaño de mercado, es que si miras el PIM, nosotros con algunos estudios en los que hemos trabajado o que hemos comprado, es que más del 60% del mundo occidental es Estados Unidos. El segundo mercado más grande del PIM es Reino Unido en torno al 7 o el 8%, imagínate el salto. Alemania en torno al 4%, España en torno al 1,1% mundial. Quiero decir que por un tema de oportunidad potencial de crecimiento, Estados Unidos y Reino Unido son los más interesantes. Alemania también, ¿eh? Es muy interesante. Y China, si no hubiera todas esas barreras con el firewall y demás para el SaaS, pues aunque tenemos algún cliente en Hong Kong, es otro mundo. Yo creo que China, si no tuviéramos esos hándicaps, podríamos, bueno, sería el más interesante en realidad porque en un polígono industrial de China hay más empresas que en toda España. Sí, sí, sí. Es que la magnitud allí es una locura, pero de momento no nos lo planteamos. Eso para una ronda futura, eso ya queda para siguientes retos. Sí, exacto. Oye, la verdad que habéis crecido mucho y muy rápido, porque al final es crecer mucho. ¿Cómo ha ido variando tu rol de CEO desde el inicio hasta ahora? ¿Y cómo te sientes, no? Porque entiendo que ya desde la anterior ronda has tenido que construir equipo, esta también te tocará todavía construir más estructura. ¿Cómo lo has ido viviendo? Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que estos últimos dos años que ha sido de construir empresa han sido muy intensos porque el problema que tenemos es que tienes que correr y atarte los zapatos al mismo tiempo. Tienes que crecer y al mismo tiempo tienes que formar, tienes que buscar al talento, tienes que buscar al talento, tienes que formar, tienes que crear los procesos, etc. Entonces, ¿cómo lo he hecho? Bueno, primero, gracias a contar con asesores y con gente en la empresa y socios que tenían muchas ganas de ayudar y aportar. En el caso de Swanlab, en el caso de Global Omnium, en el caso de un advisor, un consejero que luego acabó siendo socio también, que es Félix Peña, que estuvo como director general de administración en Mercadona, que de algo sabe, de gestionar un equipo de 80.000 personas, algo sabía con eso y nos ayudaba mucho durante este tiempo. Y luego, pues, no teniendo miedo a delegar, aunque da un poco de miedo y vértigo al principio. Buscar a gente mucho más señor que yo durante la empresa, ahora ya no, pero hasta hace nada yo era el más joven de la empresa. El CEO, a día de hoy tengo 29, pero piensa claro, empezamos con 22. ¿Quién es más curiosamente joven, tío? Empezamos con 22 o 23. Yo empecé cuando tenía 22 o 23 años. Entonces, claro, lo que tenía que aportar, bueno, mi socio es más señor, tiene ahora 45, pero tenía que complementar mi juventud. A veces creo que las empresas, cuando yo visitarlas, normalmente no toman serio por la edad. Aunque me intentaba poner barba y parecer serio y tal, por la edad no me tenía en serio. Entonces, pues, meter años, meter experiencia. Gente que tiene, pues, 15 años vendiendo, 10 años en ventas, 7, 8 años en Customer Success. Esta gente que ya lo ha hecho antes y no le tienes que contar nada, ¿no? Básicamente. Que también te sale más caro este tipo de equipos que meter a gente más junior, pero es que esa es la base del equipo y sobre él construir. Y delegar, pues, significa atreverse, empoderar a la gente, darle formación en management y en liderazgo, primero a mí como CEO que no había tenido nunca un equipo tan grande y luego a los responsables de cada área. Porque muchas veces cuando promueves a alguien, promocionas a alguien dentro de la empresa, es alguien muy bueno, pues, programando o alguien muy bueno vendiendo o alguien muy bueno atendiendo a clientes, pero a lo mejor nunca ha gestionado un equipo. Y eso es un rol totalmente diferente. Entonces, si quieres darle la oportunidad de crecer internamente a estas personas, tienes que darles la formación que complemente a sus skills a nivel de management y de leadership y dedicar muchas horas en construir una cultura de empresa, en que todos los departamentos sean coherentes a la hora de tratar y justos a la hora de tratar a los respectivos equipos. Hay mucho trabajo detrás. Luego yo creo que afortunadamente tenemos muy buen ambiente de trabajo y la gente está contenta en la empresa y a veces cuando las personas nos visitan, joder, qué buen ambiente, qué bien estáis, qué suerte. Y digo, ostras, es que nadie sabe realmente la cantidad de horas que hay para que eso suceda. Porque ser coherente, por ejemplo, al gestionar un equipo, no es nada fácil. Porque cómo eres coherente con alguien de ventas que tiene una forma de trabajo muy diferente a alguien de desarrollo, por ejemplo, que son como mundos totalmente diferentes. Pues todo este tipo de cosas se puedes hacer, pero dedicándole muchas horas. Luego, montar procesos. Procesos quiere decir que, a nivel de ventas, no puedes depender del arte de un comercial que sea muy majo vendiendo, sino que tú tienes que tener un sistema sistematizado que desde el primero de marketing, pasando por el primero de ventas, pasando por el primero de customer success, porque al final es un proceso, es una máquina comercial que está integrada, tienen que conocer todos la totalidad del proceso comercial y tiene que haber personas dentro de esa maquinaria, de esos engranajes, que sean especialistas en cada uno de esos pasos. Y para que esos pasos estén bien marcados, tienes que generar un proceso repetible y que la gente lo cumpla, lo sepa hacer. O sea, primero que lo conozca, luego lo sepa hacer y que luego lo cumpla sin que tengas que estar vigilando todos los días que se cumplan. Y eso, dicho así, pues parece como muy fácil, pero implementarlos es muy complicado. Y luego ya, si le metes el factor humano y es que las personas no somos maquinitas, sino que nos pasan cosas por la cabeza, pasamos por situaciones en la vida y demás, pues todavía es más complejo. Y yo me lo he pasado muy bien. La verdad que la parte de gestionar equipos es quizá de las que más he disfrutado. La segunda que más he disfrutado es ver cómo una idea que yo tenía en la cabeza hace muchos años, pues ahora hay empresas que están 24-7 trabajando dentro del PIM, actualizando los datos, que en plena cuarentena la gente de noche estaba trabajando en el PIM, que el fin de semana estaban trabajando en el PIM y digo, ah, no tenéis otra cosa que hacer que estar trabajando en eso. Que hay empresas que su negocio, si tu herramienta no funciona, los pones en serios problemas y ellos, sin embargo, confían y les gusta y renuevan todos los años y tenemos una buena retención y demás. Eso es lo que más me gusta. Yo creo que lo segundo es los equipos y ver a personas, que a la vez veo a 30 personas en el equipo, que somos parte o que el tema de SageLayer y del PIM es parte de sus vidas y hablan sobre eso y piensan sobre eso y a lo mejor los ves sin querer ves a alguien en la calle un día con otro compañero de trabajo y están hablando de SageLayer, ¿sabes? Y esas cosas molan, esas cosas están muy bien, pero claro, entre medias, esa es la parte bonita y entre medias hay mucho trabajo y también mucha dedicación. Es que quien no haya escuchado vuestro podcast de Navidad tiene que escucharlo porque es que es oro, es oro, es que todo lo que contáis sobre Brainsims, nosotros lo hemos pasado también. Todo igual, todo exactamente igual. O sea, a nosotros nos ha pasado y esa parte, yo estoy contando a lo mejor la parte ahora más bonita del tema de emprender, pero es que esa parte también hay que contarla para que la gente sepa lo que es emprender. Entonces, a nosotros nos ha pasado que antes de firmar una ronda donde gran parte o que los socios nos apoyaran con más capital, fíjate lo que te voy a contar aquí, nos ha pasado que teníamos un partner muy bueno con el que hacíamos casi todo el negocio, ¿vale? Y nos, fenomenal, iba fenomenal y me llaman un día y me dicen que el día antes había fallecido haciendo apnea y de repente se une la parte emocional de decir, ostras, esta persona ya tenía una relación aunque estaba en Sudáfrica y no nos conocíamos personalmente, pues yo ya lo considero a un amigo y se te junta esa con la de decir, me estoy quedando sin caja, yo necesitaba, esto estoy hablando del año 2015 o 2016, o sea, ya hace tiempo de esto, ¿no? Me estoy quedando sin caja y toda la base de clientes que yo tenía de repente prácticamente desaparece y encima los socios a los que yo les estaba diciendo que necesitábamos un poco más de runway se creen se creen que es una historia tan rocambolesca que no puede ser cierta. Es que eso es. ¿Sabes? Y eso, o que se te caiga un cliente importante antes de una ampliación de capital, una ronda, esas cosas, es que eso, o que alguien, un miembro clave del equipo tenga un problema o se vaya, es que esas cosas son el día a día, ¿no? O que un competidor durante una época te está apretando más las tuercas o que hayas llegado demasiado pronto y lo sepas, ¿no? O que se junte todo, pero lo que has dicho tú me parece muy bueno. Hay situaciones que son tan inverosímiles que es que cuando tú se las vas a contar, nosotros nos pasas, las vas a contar al fondo, dices, es que no sé si contártelo porque a mí me suena así, Yo les mandaba, salió en prensa porque salió en prensa lo que había ocurrido, ¿no? Que era triste y yo les mandaba el recorte de prensa. Es que míralo, esa persona que está con las siglas es esta y otra. Sí, sí, Álvaro, sí, sí, claro, claro. Las que tenías muy buenas métricas, decías, ¿no? Ostras, tío. Pero bueno, al final, de todo se aprende, se arregló, lo pasamos mal unos meses, pero no sabes cómo, pero tiras adelante con fuerza. Y luego también quiero que quede constancia es que cuando nosotros empezamos en España no había SAS B2B, no había nada. Estaba Duxboard, estaba BrainSims y para de contar, no sé si había alguno más habría, seguro, había más y si lo pienso había alguno más en aquel entonces. O sea, para mí, BrainSims era un referente y un modelo a seguir porque habíais caminado unos pasos que nosotros no habíamos caminado, Por suerte tú los caminaste bien. No, 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 no. O sea, yo creo que también el factor timing, el factor suerte, eso también juega un papel muy importante. Yo creo que lo único que me ha salvado durante estos años, bueno, lo único, había muchas cosas, ¿no? Pero ser un cabezón, Iván y yo somos dos cabezones, como dice Iván, como somos de pueblo, somos súper cabezones y era por narices tenía que salir, no había alternativa. Entonces, aunque hubiera sido viviendo bajo un puente, sabíamos que esto iba a salir adelante, ¿no? y esa parte me gustó mucho vuestro podcast porque esa parte también hay que contarla. Esa parte es súper importante. Me da mucha rabia cuando los emprendedores nos hablamos y solo contamos la parte bonita porque no sé si te ha pasado alguna vez que te cuenten algo súper que bien les va y a lo mejor al mes estén presentando concurso. Tampoco quiero que me llores pero tampoco hacía falta que me contaras la maravilla que ya sé lo duro que es montar una empresa, entonces creo que nos tenemos que contar más esa parte. Debo escalar más. Yo durante mucho tiempo al final de Brainsing me preguntan cómo te va y yo siempre decía bueno y miraba para otro lado porque dices no te quiero dar sobre todo con clientes porque al final dices bueno con gente más cercana pero con clientes tampoco quieres decir me estoy yendo a pique porque tienes tu plan también de que no se queden sin servicio y tal pero es verdad que es bueno que como poco no dices me va de puta madre porque lo que has dicho tú yo conozco casos de puta madre te lo estamos petando y al mes siguiente fuera dices claro yo sobre todo lo digo y yo entiendo que a lo mejor con los inversores o con los clientes o lo que sea pues lógicamente estás vendiendo tienes que plantear no tienes que plantear un mundo apocalíptico porque si no la gente se va corriendo lógicamente luego traemos la parte ética o no ética hasta qué punto es ético y hasta qué punto no pero lógicamente es marketing son ventas o lo que sea pero entre emprendedores si yo es que no te tengo que vender nada tú no necesitas un PIM ¿sabes? ¿qué te tengo que vender? pues por lo menos cuando hablemos en privado o cuando hablemos con otros emprendedores que podamos contar estas cosas que también nos pasan por lo menos para a veces mal de muchos con suelo de tontos quiero decir por lo menos saber que no eres el único que está puteado si aparte tú lo has dicho que habéis pasado muchas cosas que nosotros contábamos pues que yo tengo la sensación y hablando con mucha gente que en casi todas las empresas pasan situaciones muy parecidas lo único que bueno algunos lo ejecutan mejor o el contexto es mejor o lo que sea y hay situaciones que acaban mal lo normal que la mayoría de las empresas cierren y luego hay unas pocas que lo saben gestionar mejor por lo que sea y llegan pero esas situaciones la pasa a pasar entonces conocerlas te preparas psicológicamente pero yo creo que es otra de las grandes variables yo hay muchas situaciones que pasa en su día que creo que no estaba preparado psicológicamente para tomármelo de otra forma yo lo vuelvo a pasar y como poco digo tío no te tienes que atormentar o sea esto es jodido hay que surfearlo es una puta mierda pero que no es el fin del mundo ni mucho menos que es una sensación que a veces cuando estás emprendiendo te pasa mierda por primera vez decir oye estoy a pique estoy jodiendo el dinero de los demás o sea tienes muchas sensaciones negativas que te hacen pensar muy mal o sea que al conocerlo está guay siempre a veces hay que exponerse en el peor escenario ¿qué es lo peor que me va a pasar? que me arruino bueno ¿y qué? ¿qué pasa? a empezar de cero ¿ya está? pues claro pues se vuelve a empezar como se empezó hace unos años y además es que en esta vida solo hay que tener éxito una vez con tenerlo una vez ya es suficiente no hace falta tenerlo 50 veces ¿no? quiero decir que a veces te paras a pensar en eso y dices bueno y si me arruino ¿qué pasa? es que no pasa nada es decir vivimos en una sociedad en la cual tienes una protección y el que más y el que menos podemos encontrar en el peor de los casos un trabajo o estar un tiempo trabajando y luego emprender otra vez o volver a emprender o hay cosas hay mil cosas peores que eso o sea perder la salud por ejemplo es muchísimo peor eso es que eso ¿no? pero vamos que es fácil decirlo pero que es verdad que luego en el día a día estás una noche a las 3 de la mañana pensando en las facturas que tienes que pagar que eso pasa eso está ahí eso está ahí oye ¿cómo gestionas lo profesional y lo personal? porque esa es otra ¿no? viviendo las situaciones que habéis vivido ¿cómo lo has coordinado? fatal fatal a ver yo tengo la suerte tanto Iván como yo tenemos la suerte de tener pocos compromisos familiares él no tiene hijos yo tampoco tengo hijos él tiene pareja yo estoy soltero quiero decir que esa parte la verdad que ha facilitado el hecho de yo suelo decir quien quiera emprender que lo haga pronto porque tiene menos cargas familiares y tiene menos riesgo entonces lo que he llevado peor es el tema de combinar el tiempo personal para el tiempo profesional echándole un montón de horas pero también es porque me lo paso bien y me gusta ¿no? pero a veces también tienes que saber diferenciar el tiempo de una cosa y de la otra yo creo que si hubiera hubiera tenido una relación que cultivar o una familia a la que cuidar y demás lo hubiera llevado muy mal muy mal porque yo sé que digo bueno me quedo sin nada me voy a vivir con mis padres y no pasa nada no tengo hipoteca no tengo préstamos no tengo absolutamente nada sin problemas y de nuevo la situación a día de hoy es diferente pero yo estoy hablando de esos años de travesía por el desierto imagínate por si nos están viendo clientes que no pienso que me plantean yo estoy hablando de esos años del 2014 15 16 que fueron tres años bastante bastante duros ¿no? porque pues yo tenía esa situación luego otros amigos que tengo que han emprendido con dos tres niños y con cargas familiares y demás pues se llevaba peor se llevaba peor lógicamente oye y emprender desde Valencia que te lo comentabas antes de que arrancáramos vosotros que estáis ahí pros, contras ¿qué te gustaría que cambiara en Valencia y lo recomiendas para emprender ahí? Buena pregunta buena pregunta a ver a mí hay una cosa que no me gusta de Valencia y es que somos la eterna promesa y eso no puede ser es decir cuando nosotros empezamos en el año 2013-2014 la promesa del emprendimiento era Valencia Madrid-Barcelona y ya Valencia era la nueva la íbamos a petar 2020 aún no lo hemos petado y sí que han cambiado cosas y es que ya empiezan a haber empresas en serie A en serie B que han levantado más de tres, cuatro, cinco diez millones de euros en total y eso está muy bien el ecosistema va madurando a nivel de generar ecosistema mucha aceleradora hay cositas está bien pero yo esperaba que esto iba a ir más rápido esa es la parte que no me gusta la parte que sí que me gusta pues a nivel de captar talento creo que tenemos menos competencia que en otras ciudades como Madrid o Barcelona a nivel de calidad de vida pues también para los equipos tanto de Valencia como que vendan de fuera pues no son lo mismo a nivel de coste de vida toda la parte positiva que tenemos de estar cerca del mar creo que también el hecho de tener menos competencia con la captación del talento también te da más estabilidad en los equipos porque no te metes a lo mejor en esa espiral de a ver quién te roba el equipo quién paga más y demás estas cosas luego por contra estamos más lejos dependiendo del negocio estamos más lejos de nuestro público objetivo de nuestros potenciales clientes pero eso también te fuerza a salir fuera y a vender más internacionalmente a nivel digital etcétera y una cosa muy buena es que Valencia es súper internacional es uno de los principales destinos Erasmus de España y por tanto de Europa y hay un montón hay seis o siete universidades y hay un montón de gente de todo el mundo que bien están buscando sus primeras oportunidades de trabajo aquí en Valencia y si tienes una cultura más o menos internacional nosotros tenemos seis o siete nacionalidades en el equipo pues está muy bien y además siempre hay gente que normalmente por amor se queda en Valencia y hacen su vida en Valencia tienen experiencia o se han estado viviendo fuera y luego se vuelven a Valencia porque la pareja le ha dicho quiero volver a Valencia y es y es talento internacional que puedes tener en el equipo que eso pues en otras ciudades es más difícil de encontrar esas piezas suena bien suena bien y que bueno y que cierta marca tiene cierta marca tiene varios inversores me dicen bueno en Valencia pues oigo cosas buenas de Valencia pero bueno cuando sales de España es raro encontrarte con eso yo quiero ser realista quiero ser realista entonces cuando sales de España es raro bueno yo te decía yo ando pensando en Valencia ahí lo dejo para acabar ya Álvaro tío que te llevo aquí exprimiendo un rato la verdad que está siendo genial ¿dónde ves tú el futuro tanto del PIM como de SalesLayer a 3-5 años vista? pues muy buena pregunta yo lo que veo en el futuro del PIM y también pues nuestro futuro a nivel de producto es que pase de ser una herramienta de de productividad de mejorar de automatizar procesos a pasar a automatizar el propio trabajo que sea una herramienta inteligente que enriquezca de forma automática no que te facilita enriquecer los contenidos sino que te los enriquezca de forma automática que te sugiera mejoras que te sugiera incluso nuevos desarrollos de producto meterle mucha más inteligencia por ese lado y luego analítica ayudarte a entender yo creo que en un catálogo es donde es la parte quizá donde más información hay dentro de una empresa pues ayudar a entender mejor cuáles son mis generadores de ingresos y cuáles son mis generadores de costes qué nuevos productos puedo desarrollar para atacar ciertas áreas geográficas todo este tipo de cosas y luego también que ayude a mejorar el flujo de 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 la información de producto en la cadena de valor de nada sirve que un gran retailer tenga un PIM se gaste 10 millones en un proyecto de PIM y que toda su base de proveedores esté sin sin digitalizar y que funcionen con Excel pues esa parte yo creo que los PIM tenemos la obligación de no pensar en una única empresa sino de pensar en toda la cadena de valor y automatizar el flujo de información con más APIs con más interconexión con más puestas en marcha rápidas todo este tipo de cosas que hagan que la información fluya mejor y a nivel de empresa lo que veo pues es una empresa que pase de un equipo de 30 a 100 120 personas porque significará que hemos multiplicado por 5 nuestros ingresos donde España pase a representar un 20 o 30% de los ingresos porque significará que hemos crecido en ingresos en Estados Unidos en Reino Unido o fuera de España y con una oficina con personal propio porque ahora tenemos partners en otros países que de alguna manera son como nuestros agentes locales pero con 4 o 5 personas en una oficina propia en 1 o 2 países incluso 3 países fuera de España y más o menos por ahí creo que son objetivos no sé cuántos años me has dicho ese sería un poco mi plan a 2 o 3 años 3 años bien oye pues en 3 años suena un crecimiento hay mucho trabajo por delante luego entre 3 años lo hablamos a ver dónde estamos antes de 3 años volvemos a hablar que seguro tenéis mucho que contar Álvaro por último última pregunta ya de verdad la última ¿alguna startup española que te mole mucho para que me sirva a mí de inspiración para alguna entrevista y por qué? buena pregunta pues voy a barrer para casa a mí me caen muy bien y me gusta mucho la gente de Streamluts de aquí de Valencia Vicente Vicente y compa yo creo que son caballo ganador firmamos los tuvimos al principio del podcast y he traído a Vicente para un especial hace poco pero tengo que hacer un recap con ellos porque han crecido mogollón o sea que mira me ha servido tu excusa con Vicente hablo mucho pero ya contigo ya ha sido como hay que volverlos a traer otra vez sí yo creo que con ellos todo lo que se pueda a ellos también hay que exprimirles mucho Álvaro tío muchas gracias porque bueno ha sido a lo tonto hemos hablado un poco de SalesLayer pero lo brutal es que nos has pegado una clase de cómo montar un equipo de ventas de temas partners y demás que yo creo que a más de uno le va a venir genial así que muchísimas gracias por todo lo que has compartido pues muchas gracias a ti por la oportunidad y seguimos hablando eso un abrazo muy fuerte un abrazo